Cuando Katie Angel reveló la separación con su esposo Oso y subió un video a su canal acusándolo de maltrato e infidelidades, jamás imaginamos que se revelaría una avalancha de cosas que se mantenían muy ocultas detrás de cámaras. Al principio todos estábamos confundidos tratando de averiguar quién de los dos decía la verdad, cuando Oso en su defensa salió a decir que él nunca había maltratado a Katie Angel y que por el contrario era ella quien lo maltrataba verbalmente a él. Todo apuntaba a que Katie Angel decía la verdad y ella era la víctima, pero todo dio un giro de 180 grados cuando se reveló con pruebas toda la verdad sobre cómo es en verdad Katie Angel. Ella es médico cirujana, título que obtuvo en una universidad de Venezuela, pero en la punta del iceberg salió a relucir que ella falsificó su nota, firma y sello en la hoja de evaluación escolar. Se abrió un expediente en el cual la condenaron, pero aún así al final le permitieron sacar la universidad adelante, cosa que al parecer se puede comprobar mediante una página pública en internet. Esto era solo el principio de una serie de revelaciones impactantes que fueron saliendo a la luz, pues también está siendo acusada de maltrato animal cuando se mostraron las pruebas donde después de grabar con sus perritos preferían cerrarlos en jaulas y en el baño. Se quejaba constantemente de las travesuras que estos hacían. Después que tenía el perrito y lo usaba para videos y para fotos, luego el perrito le estorbaba y ella rechazaba a los perritos. O ver cómo los perritos pasaban todo el día sin comer hasta que yo llegaba y les ponía comida. Cuando ella va a grabar historias y cuando va a grabar TikTok, ella le molesta al perro. Entonces ella me encierra y mira las condiciones en que estés abajo. Mirad cómo está todo, no solo de roto, sino de meado. La cantidad de meados que hay, diferentes. Con todo esto, dudo mucho que Tommy, la nueva conquista de Katie Angel, siga con ella, pues quedaría muy mal parado con su audiencia ya que su canal se basa en el amor hacia las mascotas. También se reveló un video donde maltrataba verbalmente a Oso, diciéndole que pesaba más de 180 kilos. Señora, no tenemos más nada que conversar. Pero es que por supuesto este poco hombre, que es un hombre de casi 40 años, que ahorita debe estar pesando como, no sé, casi unos 180 kilos. Ahorita. Así meta con toda la relación. Así. Sí, sí. Así meta con toda la relación. Realmente. Toda. Dale, dale. Muéstralo. Realmente tu cerebro ahorita no es como de un hombre de 40 años. No. Y tu madurez emocional por muchísimo menos. Comprobándose así, que en efecto era ella quien lo maltrataba psicológicamente a él. Y todo esto no termina aquí, pues Katie Angel siguió siendo exhibida mostrándose unos mensajes donde se mostraba demasiado insistente con Oso para tener intimidad, aun cuando ya estaban separados emocionalmente. La decepción. La traición, amigo. Insistencia que de verdad puede parecer hasta acoso. El chat dice lo siguiente. Deja mi Spotify. Déjalo tú. Así que déjeme. Ven y lo hacemos. Y la pasamos rico aquí. Solo entra al cuarto. Después se muestra insistente haciéndole algunas llamadas. ¿Quieres? Te como. Solo se... Ven. No va a pasar hoy. Quiero sentirte. No pienses en nada. Katherine, por favor, para. No estoy en el mod, ni siquiera físicamente. Llevo todo el día grabando. ¿Qué te pasa? Te consiento. ¿Por qué estás haciendo esto? No quiero esto. Ven. No hables. Solo entra. Yo me encargo. Solo quiero consentirte. Besarte. Todo. Ven. Si quieres mañana, ódiame. Mañana hacemos como que nada pasó. Katie, no sigas insistiendo. Me estoy incomodando demasiado. Piensa que no soy yo, bebé. Solo entra al cuarto. Te espero. Por favor, no. Ven. No. Ya detente. No me deseas. Ven. Solo ven. Mañana le damos de ley. Rela. Es la última vez. Si no quieres, será la última vez que te lo diga. Es tu decisión. Tú decides. No, Katie. No va a pasar. Y no voy a arrepentirme de esto. Estoy manejando. Solo haremos lo que tú quieras. En esta parte, Oso se pasó al mostrar esta conversación. Pues siquiera por los 18 años de relación que tuvieron, debió respetar a Angie, no mostrando algo tan íntimo y personal. Pues aunque hayan terminado muy mal, no todos fueron malos momentos en la relación siempre. No conforme con todo lo antes mencionado, Oso dice que demandará a Katie, porque ella en su último video mostró el expediente médico de Oso, donde ella revelaba que él sufría de impotencia. También quiere demandarla por falsa acusación de falsificación de cheques. Parte de la versión pasada de Katie Angel decía que Oso la había dejado endeudada y prácticamente en la calle, en bancarrota. Pero después, en su Instagram, sube videos como este. Calambardo, ¿eres tú? Ah, yo, eh. Poniendo así en tela de juicio su credibilidad. Con todo esto, Katie Angel quedó totalmente humillada, exhibida y derrotada. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!